Potaje Ingredientes Un tazón de garbanzos, otro de habichuelos blancos, unos trozos de bacalao desalado, un manojo de acelgas, dos hojas de laurel, dos ajos, una guinda roja seca, medio cebolla, una cucharada pequeña de pimentón de la vera, aceite de oliva, sal y dos litros de agua aproximadamente. Desalamos unos trozos de bacalao y a la noche y antes ponemos al mojo los garbanzos y los habichuelos. Los garbanzos se ponen con agua caliente y sal y los habichuelos con agua fría y sal. En una olla ocazuela se ponen los garbanzos, los habichuelos, dos hojas de laurel y la guinda roja seca. Añadimos más de un litro de agua y ponemos a cocer lentamente. Cuando lleve una hora aproximadamente de cocción se añade el bacalao. Añadimos posteriormente las acelgas. En una sartén pequeña con aceite de oliva freímos la media cebolla. Añadimos a la sartén una cuchara pequeña de pimentón de la vera. Freímos el pimentón y añadimos a nuestra cazuela. En un mortero machamos dos ajos con una poca de sal. Añadimos al mortero la guinda roja que habíamos echado previamente en la cazuela. Lo machacamos. Incorporamos el machado a la cazuela. Añadimos el agua que sea necesaria y dejamos cocer a fuego muy lento. Ya tenemos listo nuestro potaje. ¡Buen provecho!